Creo que yo ya no tengo que demostrar nada a nadie, me lo tengo que demostrar a mí mismo, es para lo que yo bajo a diario, yo no tengo que demostrar ya nada, vengo con una trayectoria creo que ya importante y lo único que quiero es sentirme a gusto, con confianza, disfrutar, que a lo mejor es lo que me ha faltado en los partidos que he jugado aquí en mi vuelta, a lo mejor me he puesto más presión de la que debería y por eso no se ha visto a lo mejor asenjo posible y a partir de ahí pues intentar eso, que la afición esté contenta con mi vuelta, con mi rendimiento y nada más. No, desde luego que no ha sido una de sus mejores temporadas, un hombre que está acostumbrado al sufrimiento y está acostumbrado también a saltar ese sufrimiento y rehacerse, hasta cuatro veces ha tenido que pasar por el quirófano por tema de rotura de ligamentos en la rodilla. Desde luego la aportación este año, como vemos, como sabemos, no es demasiado importante, ha jugado seis partidos como titular, ha disputado 540 minutos y ha encajado 10 goles, sale algo más de gol por partido el último, o los tres últimos, el otro día ante el Celta de Vigo. Pero hay muchas veces que lo anímico es mucho más poderoso que lo físico. Había ganas de escuchar a Sergio Asenjo tras varios meses sin poder hacerlo, la suplencia le ha mantenido alejado de los focos y ahora el Palentino reconoce que está siendo una temporada complicada por un inicio que no fue el esperado. El inicio no fue fácil para mí, hubo situaciones que amnicamente me afectaron. Este tiempo que he estado sin jugar he intentado limpiar la cabeza, prepararme a tope y en el momento en el que el equipo lo ha necesitado intentar que se vea de nuevo a un bolsa de jasejo. Y es que su suplencia llegó forzada por algún error individual, pero sobre todo por una inoportuna lesión en un dedo que le obligó a pasar por quirófano. La buena actuación de Masip desde entonces le ha relegado al banquillo, hasta ahora. Te rompes el dedo, no me había roto un dedo en toda mi carrera y justo aquí, en el cuarto partido, en el entrenamiento, tengo que pasar por quirófano y ahí juega Jordi, lo hace bien y ayuda al equipo en otra faceta. Y bueno, pues cuando salga esta situación, que me ha tocado volver a jugar, pues intentar estar al nivel. El canterano reconoce que quiere disfrutar más y con menos presión ante su afición de lo que lo ha hecho hasta este momento. Eso sí, resta importancia a los fallos que cometió ante el Sevilla o el Cádiz en las primeras jornadas lideras. Lo de Sevilla fue un despiste, un malentendimiento, cosas que pueden suceder en un partido de fútbol, pero bueno, después de 15 años sin previsión creo que los errores no me afectan. Sí que los utilizo para que no se puedan repetir y que sirvan para mejorar, pero nada más. El cancerbero se une al vestuario a la hora de catalogar de tropiezo el mal partido ante el Celta. Dice que ve al equipo preparado para afrontar las dos próximas citas tan importantes. Bueno, pues Sergio Asenjo, protagonista hoy en la sala de prensa, volverá a ser protagonista en el partido del próximo domingo ante el Español, porque volverá a estar entre los palos de la portería del Real Valladolid. Ha sido complicado para él, desde luego, como decía, hay que recordar que Jordi Massiv, según una inteligencia artificial consultada por la Liga de Fútbol Profesional, es uno de los futbolistas tras el Mundial más en forma de la Liga Española, no del Real Valladolid, sino de la Liga Española. En fin, un Real Valladolid que prepara la cita del próximo domingo. Recuerden, dos del mediodía en el estadio, José Zorrilla, y todos pendientes de Darwin Machis, para saber si puede o no puede estar primero en la convocatoria y luego en el once inicial. Ya saben, uno de los jugadores que ha irrumpido con mayor fuerza en este segundo tramo de la competición y después del mercado de fichajes. Así que, con dos días, tres sesiones por delante, todos, como decimos, pendientes de este hombre, de Machis. Enfrente, pocas novedades. Cuando digo enfrente, digo en el equipo de enfrente. El Real Club Deportivo Español buscará aquí en Valladolid su tercera victoria de forma consecutiva en esta Liga. No estaban bien, pero han cogido una buena racha de dos triunfos de forma consecutiva. Con lo cual, evidentemente, van a tratar de que aquí en Valladolid se consolide. Saben que es un campo complicado, pero están con ganas. Porque dice, lo decía ayer por la tarde Javi Puado, el equipo da buen rendimiento lejos de Barcelona. Hemos sido un equipo competitivo, que hemos luchado hasta el final. A veces, pues, se te han escapado ahí algún punto y otras victorias, pues, importantísimas. Creo que el equipo, fuera de casa, lo está encontrando cómodo. A diferencia de otros años, pues, que a lo mejor nos ha costado un poco más. Este año, la verdad, que estamos sacando buenos resultados. Y, obviamente, queremos trasladarlo también a nuestro estadio, en casa, con nuestra gente. Pero, bueno, ahora centrándonos en el partido contra la Valladolid, en un campo que también será difícil. Bueno, pues, dejamos el mundo del fútbol y el Real Valladolid mañana, previa del partidazo del domingo. Hoy hablamos de balonmano. Este es el calendario para el conjunto de David Pisonero, con un partido de Copa y con dos partidos de Liga, ante Cangas este fin de semana y ante Torrelavega el día 25. Próximo fin de semana no hay competición, compromiso de las elecciones nacionales y luego esta semana para por la Copa Sobal, pero aprovecha el conjunto vallisoletano para disputar esa Copa del Rey. Partido complicado aquí, en casa, ante Cuenca. Pero lo primero, lo primero, y lo primero nos lleva hasta Cangas de Morrazo. En las Rías Baixas jugará el conjunto vallisoletano. ¿Se acuerdan del partido de la temporada pasada, con un Cangas que estaba arriba, un Valladolid que llegaba en muy mal momento? Estuvo a punto de ganar y alguna decisión un tanto rara. Desde el silbato impidió que así fuera. Se lo preguntábamos hoy a David Pisonero. ¿Te acuerdas de aquel partido? Sí, claro, claro, marcado está. Sí, partido que merecimos ganar, que jugamos muy bien, que tuvimos ventaja para poderlo ganar de una forma solvente y que ellos al final, en un muy buen parcial, sumando tres aciertos y dos errores, nos lograron quitar un punto que en ese momento yo creo que nadie le hubiese extrañado que nos lo hubiésemos llevado nosotros. No, yo creo que no, al final las dinámicas de aquel día eran totalmente distintas. Ellos eran un equipo en progresión total, donde Iglesias estaba marcando todo, ellos iban altos en la tabla, clasificados para la Copa del Rey, y nosotros íbamos con sensaciones no demasiado buenas, sin centrales. Este es distinto, este es un partido que marca la necesidad para los dos, y la necesidad, y bueno, y las bajas. Cinco, en concreto, tiene el conjunto Valle y Soletano, José Toledo, que parece que no va a llegar, Dimitrievski, que recuerden se lesionaba en el partido del pasado fin de semana, los lesionados de larga duración, como Manu García, o como Alejandro Pisonero, y Nicolo Adantino, que está ahí a punto de regresar, pero que no está bien del todo. Cinco, ausencia, o sea, para David Pisonero, de cara a esa visita al conjunto cangueño. Y también, este fin de semana, evidentemente, muy pendientes del baloncesto. Suena a partidazo, y es que lo es, el que van a disputar el Real Valladolid Basket, y el Movistar Estudiantes. El conjunto Valle y Soletano vuelve a la competición para recibir a uno de los históricos del baloncesto nacional, el conjunto de este hombre, de Javier Rodríguez. Un equipo que también se ha reforzado en este mercado invernal, que ha buscado asentar a posiciones, y que ha hecho estas dos adquisiciones. Dani Akbasele, es un pivo de 2-0-3, ha pasado por varios equipos, como han visto, y también Josef Franch, un playmaker, que ha conseguido dos ascensos hasta la Liga ACB. Por cierto, qué mejor manera de ser feliz que disfrutar con tu trabajo, y dónde lo haces. Eso es lo que decía en una entrevista a la propia web de Movistar Estudiantes, el entrenador. Como entrenador, poco más puedes pedir. Buenos jugadores, con mucha calidad, buena gente, trabajadores, gente que cada día quiere ser mejor, gente que cada día después del entrenamiento se queda a mejorar, gente que durante los entrenamientos dan su máximo. Como entrenador, de luego, no puedo pedir más. Estoy en un club maravilloso, rodeado de gente muy profesional. Bueno, pues absolutamente satisfecho de su trabajo y de dónde lo realiza. Nos alegramos por él, claro que sí. Y nos alegramos por todos los que tengan la oportunidad y lo vayan a realizar, de correr el sábado por la noche en Valladolid. Es la carrera Ríos de Luz, ya se presentaba alguna semana atrás y ya saben que es una prueba en la que evidentemente hay un marcado carácter recaudatorio para asociaciones que destinan todos sus fondos a la ayuda a los demás. Vuelve Ríos de Luz en su décima edición. Es una de las carreras populares más emblemáticas en el calendario vallisoletano. Vuelve Ríos de Luz este sábado al centro de Valladolid. Decenas de participantes volverán a ponerse las zapatillas para hacer un recorrido de algo más de 5 kilómetros al paso por alguno de los edificios más bonitos de la capital, todos ellos iluminados para la ocasión. Un recorrido que nos está llevando a las zonas más emblemáticas de la ciudad, por tanto, más allá del carácter deportivo, tiene un carácter de, de alguna manera, de reivindicar lo que tenemos en Valladolid, esos espacios que vienen a embellecer nuestras calles y que gracias también a esta carrera Ríos de Luz, pues mucha gente puede estar disfrutando y conociendo iluminados por la noche, por tanto, insisto, la carrera más bonita, en mi opinión, que hay en Valladolid. La carrera cumple ya su décima edición con éxito de participación y de acogida nuevamente entre los vallisoletanos. Al carácter deportivo de la prueba, hay que añadir fundamentalmente el objetivo solidario de esta carrera. En el caso de Recíncola, por la gente vulnerable que vive aquí en Valladolid también. En concreto, por más de 300 familias que vienen a nuestra sede, en rondilla, en delicias, y que trabajamos día a día con esos niños, niñas y jóvenes para que mejoren su situación en la educación. Las inscripciones de la prueba todavía siguen abiertas. Su coste es de 6 euros o de 10 para los inscritos en la Cira Cero. El sábado, desde las 8 de la tarde y en la Cúpula del Milenio, vuelve Ríos de Luz. Las inscripciones, por lo tanto, siguen abiertas. Se ha decidido dar un poquito más de margen para los rezagados, que siempre los hay de última hora. Hablamos de ciclismo porque este fin de semana también nos trae este apasionante deporte de las dos ruedas. Un ciclismo que va a ser protagonista en la provincia de Valladolid. Y lo hace, además, con una doble cita para el ciclismo cadete de Castilla y León, con pruebas en Laguna de Duero y con Zaratán. El sábado, por la tarde, se celebra la prueba en Laguna, con un pelotón de 18 equipos, 132 corredores. Es la tercera edición, que además es puntuable para el Campeonato de Castilla y León. Ya en la mañana del domingo, el pelotón se traslada a Zaratán. Allí los organizadores van a rendir, por cierto, homenaje a Estela Domínguez, imprimiendo su nombre y su imagen en cada dorsal, debajo del número. A continuación llegaremos a Huesillo. En Huesillo habrá una meta volante, y luego continuaremos hacia Arda Mayor, la Pedraja, y subiremos Portillo. La primera parte de Portillo la subiremos por Asfalto y la segunda la subiremos por Empedrao. Típica subida de la provincia de Valladolid. Yo creo que toda carrera tiene que pasar por allí, sí o sí. A continuación vamos a entrar a un tramo conflictivo. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo le meto porque me encanta ese tramo. Es un tramo que va desde Portillo hasta la parrilla, de carretera estrecha, botosa, sinuosa, caben tres bicis, pero quiero que los corredores aprietan a ir por todas las carreteras. Ciclismo, baloncesto, fútbol, balonmano, hockey. Y es que tenemos de todo el fin de semana. Bueno, esperemos que el lunes sean todo buenas noticias. Esperemos. Nos vamos, ya saben, pueden seguir informados en nuestras redes sociales. Enseguida nos cuenta Beatriz qué tiempo nos espera para los próximos días. Adiós. 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 Adiós.